Conectado con la fuerza De la madre tierra Conectado con el poder De mi padre cielo Desde este espacio sagrado Donde estoy danzando Voy conectando con el centro del universo Gira y gira y gira La rueda de la medicina Yo soy el centro de la rueda de medicina Cuatro puntos cabinales En equilibrio Siete direcciones Van danzando En equilibrio Medicina es la justa medida En equilibrio Yo soy la justa medida Yo soy el equilibrio Gira y gira y gira La rueda de la medicina Yo soy el centro de la rueda de medicina Conectado con la fuerza La rueda de la madre tierra Conectado con el poder De mi padre cielo Desde este espacio sagrado Donde estoy danzando Voy conectando Voy conectando Voy conectando Con el centro del universo Gira y gira y gira La rueda de la medicina Yo soy el centro de la rueda de medicina Yo soy el centro de la rueda de medicina Cuatro puntos cardinales en equilibrio Siete direcciones van danzando en equilibrio Medicina es la justa medida en equilibrio Yo soy la justa medida, yo soy el equilibrio Gira y gira y gira la rueda de la medicina Yo soy el centro de la rueda de medicina Conectado con la fuerza de la madre tierra Conectado con el poder de mi padre cielo Desde este espacio sagrado donde estoy danzando Voy conectando con el centro del universo Gira y gira y gira la rueda de la medicina Yo soy el centro de la rueda de medicina Cuatro puntos cardinales en equilibrio Siete direcciones van danzando en equilibrio Medicina es la justa medida en el equilibrio Yo soy la justa medida, yo soy el equilibrio Gira y gira y gira la rueda de la medicina Yo soy el centro de la rueda de medicina Conectado con la fuerza de la madre tierra Conectado con el poder de mi padre cielo Desde este espacio sagrado donde estoy danzando Voy conectando con el centro del universo Gira y gira y gira la rueda de la medicina Yo soy el centro de la rueda de medicina Conectado con 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 la rueda de medicina Gracias por ver el video.